¿Qué es lo que se puede poner como modem? Exacto, con cambio ¿Qué será bueno? ¿Qué más tenemos ya? La resolución de los videos Ahí vamos a ver un video Ponme un video, ¿no? Tenemos el video Y le ponemos a color La definición está muy fregón Sí, y como es alta definición No se pierde nada cuando lo conectamos A la pantalla Un favor, ponme Excel, ¿no? Excel, ok Vamos a maximizar el menú Nos vamos a todos Y aquí tenemos Excel Nos pregunta si queremos abrir el documento anterior Vamos a ponerle que sí para que lo haga De esta manera Y aquí si nos posicionamos en el campo de escritura Nos aparece el teclado de inmediato Y podemos ingresar datos Exacto, aquí ya podemos escribir lo que queramos Y nos aparece en la serie Queremos cambiar de aplicación Queremos ver lo que estábamos haciendo anteriormente Vemos que tenemos el video Y podemos cambiar Otra opción Si no queremos minimizarlo todo Podemos hacerlo desde una orilla Y podemos ir cambiando de pantallas Entre nuestras aplicaciones Y podemos minimizar Y podemos ver todo lo que tenemos abierto Si tenemos alguna aplicación multimedia abierta Aquí arriba nos aparece también el menú Para poder pausarlo En el momento que lo necesitemos, ¿no? Adelantar A ver Ah, no, ese es el otro No, nada más con el botoncito Ahí en el play Y nos da las opciones Muy bien Así si estamos escuchando música No tenemos que regresarnos Gracias Gracias Gracias